Según datos del informe de violencia en línea, el 87.2% de las víctimas son mujeres y niñas y dado el porcentaje, es necesario que el tema sea abordado con perspectiva de género. La representante del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral Melo, informó que además una de cada cinco usuarias de Internet viven en países donde es poco probable que se castigue el abuso a través de las nuevas tecnologías. Indicó que el trabajo que hoy realiza legisladores locales para tipificar la violencia a la intimidad sexual representa un gran avance en el apoyo a quienes sufren por la situación y que pueden ser tanto hombres como mujeres, aunque recordó que en su gran mayoría las víctimas son mujeres. Destacó que estará apoyando en los trabajos de esta iniciativa y de aprobarse, Querétaro será el cuarto de la República que tipifique este tipo de violencia. El primero fue Puebla, después Chiapas y Yucatán. Una de las cosas que nos preocupan sobre violencia digital es justamente que este tipo de violencia se presenta más a mujeres y niñas. Según el informe de violencia en línea, 87.2% de las víctimas de este tipo de violencia somos las mujeres. Por eso es que esta violencia tiene que ser abordada desde una perspectiva victimal y por supuesto desde una perspectiva de género. Una de cada cinco usuarias en internet vivimos en países donde es muy poco probable que se castigue el abuso por parte de estas nuevas tecnologías. Además, los únicos datos que existen en nuestro país sobre este tipo de violencia son de Mociva 2015, donde se reconoce que más de 9 millones de mujeres, ojo, 9 millones de mujeres, hemos vivido algún tipo de ciberacoso y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Olimpia Coral fue creadora de la primera propuesta legislativa y comentó que desde el 2004 a la fecha han recibido en su organización más de 500 casos de violencia en línea. Habló de la situación en que quedan envueltas quienes son víctimas de esta problemática y que sin duda las hace temerosas, culpables, tener depresiones, desesperación e incluso el interés de quitarse la vida porque aunque den su consentimiento han quedado expuestas. Añadió que es importante dejar sentado en la ley que no solo se deben castigar a quienes produzcan los videos o imágenes, sino también a quienes los reproduzcan o compartan. El legislador del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Torres Holguín, apuntó que estarán trabajando con Olimpia, quien una vez que se apruebe la iniciativa, acudirá a instituciones y universidades a dar conferencias para prevenir a los jóvenes. Asimismo, dijo que en mayo podría quedar lista la iniciativa que aplicaría de 5 a 8 años de prisión para quienes cometan estos delitos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.